Y ese fin de semana lo pasé genial. No sabes qué hermosas mujercitas. Tienes que tener cuidado. Las chibolas que se sacan por dinero son muy peligrosas. No seas tan confiado. Pero, ¿qué me puede pasar a mí si ellas quieren divertirse? Si yo las puedo engreír. Tampoco pienso que se van a enamorar de mí. Solo que cada uno busca lo que le interesa y punto. Tú no ves las noticias, ¿no? ¿Cuántos robos y cosas peores le pasa justamente a gente que piensa igual que tú? Eso le pasa a la gente que no tiene calle. A mí no me va a pasar eso. Mira, mientras esas flacas están de ida, yo estoy de regreso. Mira, la cara es embañososo. ¿Por qué no aprovechamos si le sacamos dinero? Pero no se te vaya a ocurrir meter la pasión antes de tiempo porque si no, nos pueden descubrir. Mira, aprovecha y saluda. Ay, griego, pero... Buenas tardes. ¿Se van a servir algo? Sí. Nosotros te llamamos. Deja la carta. Ustedes no son de por acá, ¿no? No, no somos de por acá. ¿Algún problema? No, no, no. Solo que es bueno ver clientes nuevos. Gracias por la bienvenida. Nosotras te llamamos. Ya. Con permiso. Contrólate, Lupe. No pueden descubrir si te sigues comportando así. ¿Viste? Nos están mirando. Hay que invitarlas a la mesa. Espera. No las conoces. Es más, yo nunca las he visto por aquí. Claro que no las conozco. Ahí está lo interesante. Son mujeres. ¿Qué te pueden hacer? No hagas eso. Hola, bellezas. Bienvenidas. Hola, bello. Pidan lo que quieran. Qué amable. Me encanta. Buenas tardes, señoritas. Este bello es muy tímido. Pero no te preocupes. Nosotras te vamos a ayudar a quitar la timidez. Y a mí es experta en quitar la timidez. No soy tímido. Solo que no estoy acostumbrado a tomar con gente extraña. Pero nosotros no somos extraños. Pronto seremos muy, muy amigos. Mira, yo soy Pamela. Ella es Paola. Y esta loa de aquí es Lupe. Y yo el cafeucito para que me pueda comer la loa. Yo soy Raúl. Y mi amigo es Pablo. Ya mucho floro. Que comience la acción. ¿Qué será? ¿Qué tal, señor? ¿Puedo ordenar algo más? Sí, por favor. ¿Me puede tener cuatro botellas para mis amigas? Ah, ¿ustedes se conocen? En realidad recién las conocemos. Solo que mi amigo es demasiado amable. Ok, entiendo. Bueno, déjannos la carta, por favor. Y nos traes algo de tomar que nos morimos de calor. Sí, por favor. Lupe, ¿qué te pasa? Sí, claro. Con permiso. ¿No has entendido? Bueno, que empiece la diversión. Ay, Lupe. Jefa. Dime. Esas chicas de allá están bien extrañas. Están muy sospechosas, ¿eh? ¿Por qué dices eso? Porque desde que llegaron se pusieron a coquetear con los hombres de allí. Pero ellos siempre vienen, ¿no? Ya, ellos sí, pero ellas no. Pero parece que se conocen. No, no se conocen. Más bien, sus amigos están muy, así, muy extraños porque creo que sospecha de ellas. No, 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 no. Ya me respondió. Me dijo que ya está por llegar. Al parecer hay unas pelberas por esta zona y quieren ver si son ellas. Qué bueno. Espero que lleguen antes. Pero no lo dices, no fue mi función. Porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Bien. ¡Salud! 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 ¡Por favor, toda la que está acá! ¡Salud! 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 Buenas tardes. Creo que ya se dieron cuenta de que es policía. Uy, y que nosotras le llamamos. Disimula. Su documento, por favor. Yo mejor me voy. A ver, señorita, su documento lo estoy diciendo. ¿Qué tiene mi documento, señora policía? Y aquí está el mío. ¿Tus documentos? A ver, señoritas, ¿qué les pasó, chicas? Parece que han visto un fantasma. Tendría que buscarlo. Chicas, recuerda que tenemos un compromiso. A ver si yo... A ver, ahí se fue. A ver, ahí se fue. A ver, ahí se fue. Pablo, amigo, eh. Señora, ¿una puede hacer como se abre esa cara? Pablo, me exigula, Pablo. Pablo, amigo, 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 amigo CC por Antarctica Films Argentina